¡Ganador por decisión dividida! ¡Ganador por decisión! 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 El muchacho es muy correcto, es maduro ya, no es un muchachito de 19 años, de 20 años que hay que estar educándolo, digamos, y ya tiene cierta madurez, digamos, y se toma el vocero como un trabajo, que es lo correcto, porque el trabajo es muy bien, hasta ahora estamos bien, y se va a seguir trabajando juntos y ver si no podemos tener los top 10 del mundo, por lo menos. Fabián fue de las personas, o sea, tenemos un vínculo chévere con él, porque cuando él lanzó la promotora es como por decir, confiamos en alguien que no tiene experiencia, como por decir, nadie se podría decir en su momento, ¿no? Pero nosotros teníamos la seguridad de, como más que todo, no al conocer la promotora de él, pero al tratar con él nos dio mucha seguridad. Mira, nadie te ofrece de la nada apoyarte y decirte, yo te lanzo el profesional y te doy esto. Y nosotros como estábamos como por decir a la deriva de que la liga todo esto, y dijimos, bueno, lo vamos a hacer, confiamos en Fabián, todo eso, y todo lo que nos ha prometido y lo que nos ha dicho nos ha cumplido. Y hoy en día nos sentimos muy contentos porque hemos hecho, pues se puede decir, bastante en tan poco tiempo, y el trato con ellos es muy bueno. Y nosotros, el trato de nosotros no es como por decir, como dicen en el bolsador, un producto. Nosotros es un vínculo tan chévere que es como una familia. Tenemos buen contacto, que obviamente, pues no pasarnos de la confianza, pero ellos nos cuidan como si fuéramos el Fabián y Lady, como si fuéramos así. Ya uno no se ve como tanto como un producto, o que a ti te van a sacar provecho en algún momento, sino que uno dice, yo tengo un verdadero equipo. Y entonces nosotros, o sea, bueno, en mi caso, yo puedo decir, yo me siento orgulloso de mi manager, yo me siento orgulloso de mi promo. A mí me han cerrado miles de puertas, me han cerrado miles, miles, pero yo nunca abandoné. Como le dije, me tocó trabajar de mesero, seguí entrenando. Me tocó prepararme en vigilancia porque yo preste servicio, y cuando estuve prestando servicio en el INPE, me fui a Juegos Nacionales, me sacaron de allá como ocho meses sin entrenar. Hice unas buenas peleas, llegué hasta semifinales, pero ya por bajada de peso, bajé como unos 10 kilos, como en una semana, ya no me daba el cuerpo. Y bueno, así, con esas subidas y bajadas de peso, eso, ¿qué tal es para los bebés? Malo, es malo porque, por eso te digo, o sea, depende de cómo manejemos el corte de peso, es cómo nos vamos a sentir el día de la pelea. Si este proceso lo hacemos mal, el día de la pelea, el cerebro va a estar deshidratado y si tú recibes muchos golpes, te pueden morir. Así es simple. El cuerpo, como dice la Biblia, el cuerpo humano es la mejor creación del mundo, y es por eso, porque nosotros nos adaptamos, nos adaptamos y nos acostumbramos a lo bueno, pero no lo no. Es cuestión de tiempo, pero nos adaptamos. Pero sí, lo más recomendable es para eso estar el nutricionista, ¿no? Evitar ese sufrimiento a última hora. Cuando tú te cuidas, por un antojo, por xy, tú coges y comiste algo de grasa. Es peor. Te vuelves a desinfectar. Sí, mira, yo por lo menos el jueves descansé y estaba llevando la dieta bien y me recuperé y me toqué de un cuarto de pollo a panar. Me lo comí, mira, me salió un grano, pero horrible. Lo infecté porque me lo coge el cuerpo, como por decir, limpio. Un ejemplo, tú entrenas muy duro una semana y el fin de semana te tomas una copa de ligor. Así es a pequeñita, dañaste toda la semana de entrenamiento. Lo que piensa que la gente, la mayoría, cuando uno desconoce del tema, es que intoxicarse es fumar y tomar, ¿no? Intoxicarse también es con las comidas. Una mala alimentación y todo eso, es que tu cuerpo se intoxica. Y claro, cuando uno se alimenta bien, bajar de peso no es tan difícil a cuando uno los alimenta mal, porque es donde uno mata. ¡Suscríbete al canal! Y de hecho, la mayoría de las muertes en el boxeo son por los cortes de peso. Casi todas las muertes que hay, que son las muertes súbitas que hay en el boxeo, son por los cortes de peso. Y porque hacer mal el corte de peso, te mueres, ¿no? Entonces, digamos que es jugar con una navaja de doble filo. Porque este proceso hay que hacerlo muy bien y no hay que llevarlo al límite de que el boxeo ya no se pueda parar para dar el peso. Hay que hacerlo bien. Hay que cortar un par de kilos, pero no hay que llevarlo al exceso. Mira, con un proceso de deshidratación, tú te puedes bajar 10 kilos. Por eso te digo, hasta 10 kilos puedes llegar a bajar. No, no, acá yo creo que vamos a bajar unos 2 kilos, como mucho. Que es pura agua, es pura agua. Estamos descargando el cuerpo de agua, nada más. Es sudar y sudar y sudar y sudar y ya, y listo. O sea, no estamos perdiendo grasa, no estamos perdiendo nada, es pura agua. Entonces estamos tirando el agua. Creo que es como 70% de agua, no sé, pero es mucha agua. Michael. Michael. Ahí ya, 13 minutos ahí. Desde que bajé el líquido, si no me boxeo, me agrada la idea. Pero estar corriendo esos tibujos, ya tengo hasta las medias rotas, tanto correr como ir. ¿Será de pesarme? ¿Cuántos llevamos ya acá metidos? ¿Los 20? ¿30? Acá hiciste 13 minutos, cuando adelante. Ahí está pegado, yo creo que es por la pantaloneta. No, igual tienes que bañarse y descansar un poco. Sí, ¿por qué estás? Yo creo que me meto unos 5 minutos más y ya. Sí, está bien. No es que tú entres ya, listo, bajé 3 kilos, nos vamos a la casa. Es un proceso complicado. Entonces te digo que es como lo último que hay que hacer, porque es estresante para el boxeador, sobre todo. Nosotros acá estamos relajados, porque el tipo ahí se está matando, literalmente. Están llevando su cuerpo al límite para poder mañana dar el peso y el sábado poder dar una buena presentación, digamos, para que la gente quede contenta. Porque al fin del día ellos son actores. Es un show lo que se está presentando. Todo en pro de que la gente quede contenta, de que el público se enamore del boxeo, entonces estos muchachos son artistas, ¿no? Más allá de ser deportistas, son artistas, ¿no? Y todo este sacrificio es para que se pueda dar el espectáculo, ¿no? Y ahora estamos relajados, espérate dentro de dos o tres horas más, ¿mañana cómo va a estar? Yo esta historia ya me la sé, porque la he hecho un par de, tenemos como veinticinco de peleas encima yo, y ya la he visto unas treinta veces. Estaba teniendo como el fan. ¿Puedo mojar a la calle? Esta noche ya hubo una guerra con el boxeador, con el mismo, para dar el peso, para no tomar agua, es complicado esta noche. ¿Y qué desayunaste? La mitad de un aguacate, dos huevos cocinados y la mitad de un agua. En la noche tengo como doscientos gramos. Cincuenta y siete casi. Imposible que llegue a bajarse los doscientos gramos. Ahora durmiendo va a bajar a cuatrocientos. Cuatrocientos gramos. Hay que hacer valer eso, por algo uno es campeón y otro no. Hay que hacer valer el título. Claro, el sábado cuando pelea Michael, pelea el campeón, ¿viste? Y lo van a estar viendo. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Y esto sí, es cansón, dura un par de horas, pero ya, digamos, lo que se siente cuando da el peso, esa euforia, y bien lo logramos, no tiene precio. ¿Cómo va? Es lo que hubo que se ha dado. Estamos acá con Michael, estábamos grabando. Buenas noches, ¿cómo estás? Acá está el rival, estábamos haciendo un documental. Ah, buenísima, Jesús. ¿Tú cómo estás? Sí, ah. ¿Bien? ¿Sí? Ah, bien. ¿Listo? ¿De mañana la buena es el pesaje? Sí, sí. Pobre Dios. ¿No? Así que ahí estamos listos para la acción ya. Sí, señor. ¿Ya han descansado o algo? Sí, vale. De verdad que, gracias a Dios, la parada en Cúcuta ese día nos hizo bien porque cansó en el viajecito de Venezuela para acá. Claro, claro, Bolívar. ¿Ustedes vienen de Caracas? De Valencia. ¿Yo lo cenaba? ¿Ya comieron? Sí, sí. ¿Sí? Los poquitos ya que puedan ya. ¿Pero usted? No, yo sí con el mismo poquito. Sí, la pasan mal los muchachos. Justamente eso estábamos hablando, de lo complicado que es el corte de peso. Más ahora ustedes que están viajando, se hace todavía más tedioso. Acá tengo la pesa, ¿eh? Ah, oye, qué bueno. ¿Se la necesita? ¿Presta un momentico? Sí, sí. ¿Sería bueno? Si eso va a ser oficial, mejor todavía. Sí, yo creo que sí. Sí, a ver. ¿Seis siempre usamos mi pesa? 19 o 1 igual a esta. Tenemos como 3 iguales. Ya, viste, chequeé ahorita. ¿Qué me explico? De cualquier cosita estamos hablando. Yo en un ratito ya terminamos acá. Está bien, está bien, está bien. ¿Listo? Tranquilo. Hablamos. Sí. ¡Gracias! 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 Hemos sacado campeones departamentales, campeones nacionales. Hemos peleado, pues, en diferentes partes del continente. Por ahora, solamente Sudamérica. Y, bueno, la preparación de los boxeadores profesionales es bastante compleja. Viene con una parte física, con una parte de la parte de resistencia, que es la manera que deben de correr. Y ya viene como la parte técnica y táctica, que es aquí en el gimnasio, con las bolsas, con los muchachos y los compañeros. Entonces, es una parte, es un entreno bastante arduo. Prácticamente son de cuatro a cinco horas diarias. Michael se integró al grupo hace seis, siete meses. El proceso, pues, ha sido un poco diferente, porque, pues, los muchachos con los que yo ya trabajaba vienen hace siete, cinco años. Y, bueno, ya se está adaptando. Lo último de Sparring ha estado muy bien, se ve la mejora, se ve la fuerza. Entonces, pues, es un avance para esta pelea. Creo que va bien preparado. No hay pelea fácil. Todas las peleas, todos los boxeadores que vienen o a los que vamos a enfrentar siempre vienen bien preparados. Son peleas a... Esta pelea es a ocho rounds. Para dar ocho rounds hay que estar muy bien preparado físicamente, mentalmente, también hay que estar bien preparado. Yo creo que lo que hice en el entrenamiento aquí con el muchacho y la calidad de Sparring que hay aquí en este gimnasio, pues, definitivamente le va a ayudar para la pelea. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burden me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Heard you so bad that you're gonna need some therapy. That's right. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. A hundred stars, a hundred weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life this passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. If you think you're ever drinking, that's gonna get off, break it track. Ganador por decisión dividida, esquina azul. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ver el video.